Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, estoy muy contenta de traerles un nuevo video para ustedes y esta vez quiero presentarles esta hermosa secadora de Luxor Professional. Es la presentación Infra Ion 6000. Es una secadora de uso profesional, también puede ser de uso personal. Yo elegí este tono morado, tiene otras presentaciones, otros colores. Tiene una rejilla que refiltro. La luz azul es una lámpara UV. Por aquí es la salida de aire. Viene con dos boquillas, una más angosta, la otra más ancha, de acuerdo como quieres utilizar la salida de aire. Y viene con un difusor profesional, también para los cabellos ondulados o para dar volumen y ondular el cabello en forma definida, en forma natural. Tiene tres botones. Uno, botón de aire frío, control de temperatura, frío, medio, caliente e infrarrojo. Este es el botón del control de potencia, apagado, bajo o alto. Es muy práctico, es un poquito largo, pero no incomoda, no pesa. Y tiene también esta parte inteligente del cordón. El cordón de la corriente no se va a enredar. Las boquillas, donde uno las dirige, es ideal para secar con un peine o cepillo de estilizar. Aquí tengo a mi modelo Mariel y ella está con el cabello semi-húmedo. Van a ver ustedes cómo trabaja la secadora, cómo lanza su luz infrarrojo y lámpara OV. Empezamos desde las raíces hacia las puntas. Esto le da a tu cabello un acabado liso y profesional. Si es que utilizan el botón de aire frío, es para sellar la hebra capilar y sobre todo también cualquier peinado que vayan a realizar, ya sea liso u ondulado. Es la nueva tecnología de secado de Luxor, usando rayos infrarrojos a distancia, para prevenir el daño del cabello. Ahorra energía, tiene una duración de hasta 5.000 horas. Las secadoras de rayos infrarrojos a distancia de Luxor proveen un calor saludable que conserva la humedad en el cabello y revitaliza el cuero cabelludo. Penetran hasta el centro del cabello, calentándolo de adentro hacia afuera, permitiendo un secado más rápido. Al mismo tiempo, tonifica el cuero cabelludo, aumenta el flujo sanguíneo y mejora la textura del cabello y estimula el crecimiento de nuevas hebras. Y también tiene un sistema de secado con aire ionizado de Luxor. Permite sacar los cabellos de una forma sorprendentemente rápida. La ionización provoca la división de las partículas de agua en micropartículas, favoreciendo así la rápida y natural absorción del agua, dejando una textura y un brillo excepcional en el cabello, como ustedes lo pueden ver. Además, además elimina el efecto electroestático. La tecnología con lámpara UV realmente protege al cabello de las bacterias. Algunas bacterias pueden provocar resequedad y daño a los folículos del cabello. Es la tecnología nano silver. Le permite impedir la multiplicación y crecimiento de microorganismos. Es así que nuestro secado en el cabello va a ser mucho más largo en días. Va a ser más duradero nuestro cepillado. Espero que les haya gustado, queridos amigos, este tutorial presentando la tecnología de Luxor Professional una vez más, que realmente me encantan sus herramientas y productos. Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar todos los datos de cómo adquirir esta secadora de alta tecnología. No olviden de suscribirse a mi canal, dejarme un like, seguirme en Instagram, TikTok y Facebook. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!